Muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Mobile Legends Y bueno, seguimos por aquí a tope en este grandioso juego que bueno, me encanta Y bueno, en esta ocasión les había prometido que quería traer una partida con... Iridel, la tiradora que les mostré en la otra ocasión Y pues, quiero jugar una partidita por aquí, aunque tengo bastante lag He estado jugando esta tarde de hecho Y pues no me está yendo muy bien que digamos, eh Así que voy a ver que puedo hacer Pero antes, antes de comenzar con eso, tengo otra cosa planeada Porque, bueno, yo juego bastante este juego y tengo por aquí en mi mochila un montón de cosas Un montón de cosas que no he abierto nunca, desde que empecé a jugar prácticamente Y quiero abrirlas hoy, sí, sí, sí Quiero que hoy vean conmigo todo lo que he conseguido En primera tengo por aquí, como pueden ver, 115 fragmentos de apariencia premium 102 fragmentos de apariencia rara Que bueno, esos se consiguen de eventos, de cofres y todo eso Se van juntando y después te puedes conseguir alguna apariencia guapa, guapa Como la de conejita de Leila, que yo quiero el de conejita de Leila O el de Freya, que se llama cazadora de quién sabe qué Que también está sorprendente Son skins súper guapas Pero bueno Poco a poco en este juego A ver, vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Tengo para abrir, como pueden ver, un montón de regalos Un montón, pero un montón 16 de estos, 48 de otros 4 de estos, 92 de estos Madre mía, Makoto Vamos a hacer un súper opening por aquí Venga, vamos a abrir todos estos, ¿no? Abra y obtenga un número aleatorio de bonos Fragmentos de emblemas y fragmentos de héroes A ver, venga, se viene Vamos a abrir el máximo Porque puedo Y ahí está Me dio todo esto, ¿eh? 50 bonos Dos fragmentos de héroe Que fue súper poco Solamente dos fragmentos de héroe Madre mía, Willy Y así quieren que consiga algún héroe por fragmentos Que es otra forma de conseguir aquí los héroes Y es bastante complicado, ¿no? Así que Venga, vamos a seguir abriendo por aquí mis regalotes 48 regalos de estos Abra y obtenga uno de los siguientes premios al azar Fragmento de emblema Por 5 Ticket por 10 Ticket por 20 O ticket por 50 Estos están muy buenos Parece ser Y vamos a abrir los 48 Ahí está Madre mía 190 de bonos No estuvo nada mal Y todos estos fragmentos de emblemas Que pueden ver Que, bueno, me van a servir para intentar aquí Madre mía Este, subir mis Mis emblemas Mis set de emblemas A ver Venga Podemos también abrir incluso Estas cartitas que me dan héroes Que nunca he utilizado las cartas Para utilizar algún héroe Tal vez algún día Les diga Bueno, hoy me eligen Este ¿Cuál héroe quieren que juegue? Por ejemplo Podríamos probar a Rubí Con su traje de gatita Podríamos probar a Rafaela Podríamos probar a Alucard Podríamos probar un montón de héroes Que hay por aquí que tengo Pero bueno Estos no los voy a abrir De hecho Ahí los voy a dejar Porque nada más me llenan aquí La pantalla de héroes Y venga Vamos a abrir estos Abra y obtenga aleatoriamente Una tarjeta de prueba De apariencia de un diablo No es más de lo mismo Estos no los abro Contiene 5 fragmentos de emblemas Al azar Estos Puros fragmentos de emblema Parece ser Quedan aquí Ahí está Madre mía Ya tengo para subir Literalmente Alguno de mis sets Y a ver Venga Por aquí Abra y obtenga al azar Una tarjeta de prueba De lujo Bueno Esto lo dejamos por ahí Abrimos estos 4 Y me van a dar un montón de cosas A ver Nos abrimos Muy bien 80 bonos 4 fragmentos de apariencia Y 50 y 30 De esas cosas Bien A ver Se viene Esto que da Abra y obtenga Al azar Dos tarjetas de prueba De héroe de un día Abra y obtenga Uno de los siguientes premios Al azar 300 puntos de batalla Esto está muy bien Pero solamente tengo Tres cajitas de estas No sé de dónde las dieron Pero yo creo que fue De algún evento Guapo guapo Y me da 1100 O sea que no me fue muy bien Que digamos 1100 de estos tickets Digo De estos puntos de batalla Y a ver Por aquí Contiene 20 bonos Y puedo otorgar también Uno de los siguientes artículos Un fragmento de apariencia Premium Polvo místico Por 30 O 500 puntos de batalla Venga Los usamos Abrimos las cajas misteriosas Y ahí está Dos fragmentos de apariencia Premium 60 bonos Y 30 polvos misteriosos O sea me tocó variadito Cada uno Cada uno que abrí O sea tenía 3 para abrir Y cada uno me dio Una de estas cosas O sea uno me dio 60 bonos El otro me dio Dos fragmentos de apariencia Y el otro me dio Los polvos místicos Que bueno Eso se los podían haber ahorrado A ver Que más tenemos por aquí Abre y obtenga Aleatoriamente una carta De prueba De días Del tal 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 No me interesa Contiene 20 fragmentos De emblema aleatorio Venga Ahí están Muy bien Y por aquí Y bueno Creo que eso sería todo Podría abrir estos Pero me darían más Tarjetas de héroes Para probar Y todo esto Aquí se me llenaría De tarjetas de héroes Tal vez las debería De empezar a usar O no sé si las podría vender Me encantaría poderlas vender Y que me dieran otras cosas Que me dieran por lo menos 100 puntos de batalla Yo lo hacía gustosamente Se las vendía Así que bueno Vámonos de aquí Y bueno gente Ahora sí Vamos a probar A Iritel En clásica Porque me la quiero jugar Por aquí Con el lag y todo Y bueno gente Les juro que lo estuve intentando Estuve jugando ahorita Poco más de una hora Como me eché Como tres partidas Todas súper pésimas Con un montón de lag Una la gané Pero no sentí Que fuera genial O sea No me sentí fluido Como para decirles Miren nada más Así juego yo con Iritel Porque la he estado jugando La he estado probando Y por eso dije Venga Voy a grabarles una partida Jugando con bots Por decirlo así Tenemos bots Del lado contrario Y también tengo en mi equipo A puros bots Así que bueno Es una partida igualada Por aquí Que también se puede hacer esto Para cuando tú quieres probar Un héroe O tú quieres practicar Con algún héroe Yo lo llego a hacer Simplemente para Para ver cuánto daño hacen Para ver si el equipo Es conveniente Para ver si cuánto me tardo En armar mi equipo Cosas así Sirve muy bien esto de igualada ¿No? Y bueno Pues vamos a probar A Iritel A ver si me va con menos lag Aquí que es casi seguro 100% que no me va a ir Con mucho lag Bueno Quien dice que no me va a ir Con mucho lag Vieron nada más al entrar Nada más al entrar Bueno yo me voy a bots Porque casi casi siempre Los tiradores ahorita Se están yendo A top o a bot Así que bueno Yo elijo bot Porque puedo Porque los bots Van a este A seguir su rutina Y bueno No son medio No soy muy Madre mía No son muy listos Que digamos Miren esa versana Le costó Le costó ir a A su línea A ver Bueno Me voy a poner esto Y me toca contra Lancelot Madre mía No me lo puedo creer Me toca contra Lancelot En serio Es en serio Una IA de Lancelot Que ahorita Bueno ya no está tan chetado Como antes Pero pues De todas maneras Es que mira Cómo va a pillar Es que los bots Es lo que me encanta De los bots Bueno y se escapó Pero esta nana No se va a escapar Bueno puede que sí Quien dice que no Dice que sí A ver Nana Bueno Bueno Se me escaparon Los dos Se me escaparon Los dos bots No me lo puedo creer Makoto está súper mal O sea como para que ya Se te escapen los bots A ver A ver Esto sí que es Súper triste A ver tú Este Bruno Haz ahí de No sé De escudo humano En lo que yo voy aquí A farmear un poquito Es que me encanta Me encanta Por cierto Este Esta heroína Me cae muy bien Tal vez Inclusive me la compre No sé si cuesta Treinta y dos mil O si cuenta Madre mía O si cuesta Veinticuatro mil Pero si cuesta Veinticuatro mil Tal vez me la compre pronto Uy Uy Me va a matar el bicho Me va a matar el bicho Me mata el bicho Me mata Casi me mata el bicho No me lo puedo creer Casi me mata el bicho A ver Makoto Está bien que tienes Un poquito de laje Pero tampoco es excusa Van dos veces Que casi te matan En primera Lancelot Que son bots Este Nana Que es bot Y también Un bicho de la jungla No me lo puedo creer Makoto Venga Te pone Te pone las filas O que pasa Miren 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 como va Va todo lagueado Miren Me cuesta dar la vuelta Bueno 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 Siento que es mi dispositivo Siento que ya me merezco Otro dispositivo Un poquito mejor Pero tampoco tengo dinero Como para comprarme ahorita En estos momentos Algo mejor Pero bueno Y ahí está Nana Otra vez De hecho voy a ir sobre de ella Es un bot No sé por qué Le tengo un poquito de miedo Por aquí Ahí está Y Bruno me va a robar la kill ¿No? No, no me la roba No me la roba Muy bien Ahí está Esto me encanta Esto de los bots Porque Pues te puedes agandallar con ellos No huyen muy bien Que digamos Y así te encuentras gente Lo mejor es que hay gente Que parece bot Cuando tú te estás enfrentando En clásica Y estás ahí Participando con otros compañeros Que son humanos Hay unos que Farmean como bots ¿Eh? En serio Y ahí que están marcando Los bots Ahorita son más listos Según aquí en el juego Según dijeron Que ya tienen más inteligencia Y cosas así Y pues ahorita Te dicen Ataquen Te dicen apoyen Te dicen reagrupense Te dicen un montón de cosas Los bots también ¿No? Y bueno Distrae Más que nada Distrae Porque tú lo estás jugando Simplemente para Mira ahí Me está pidiendo ayuda Bruno Bruno Yo sé que tú puedes Eres un crack Mira nada más el lag Que tengo No es ni medio No normal A ver Me pongo esto Me pongo esto Ya tengo el ulti Ya tengo el ulti Que se los quería mostrar Creo que en el otro video No se alcanzó a ver bien Cómo destroza con el ulti Pero a ver si se arma Una teamfight guapa guapa Aquí con los bots Y puedo utilizar mi ulti Y hacerme un savage Bueno Un pentakill Como se llamaría En otro En otro juego de estos A ver Nos volvemos a base Porque No traigo ahorita Mi set de jungla Y estoy jungleando Así como Como la ven Estoy jungleando Y por eso Me está costando Me está costando A ver Voy con Bruno Porque es mi línea La que yo elegí Y Lancelot se acaba de morir Con la torre Me encanta Parece ser que los bots De ese lado Son más tontos Que los míos O bueno No Llevan dos bajas Y nosotros también Llevamos dos bajas A ver Nana No te cansas De estar pillando Venga Voy por ti De hecho Me la acaba de aplicar A ver Ahí está Ahí está Te la parto Te la voy a partir Miren Ese es su especial De la buena Iritel Y bueno Miren como destroza Destroza tanto Que acabo de dejar Escapar a Nana Pero esta torre Va a caer Así se los digo yo Ahí está Miren nada más Más aparte Aquí tenemos Al buen Brunichi Que nos está aquí Haciendo el paro Y estamos nivel 5 ¿Eh Bruno? Me voy a hacer Esta tortuga Porque puedo Me dice Ataquen Madre mía Ese tipo Que se siente Es un bot Y está aquí Dándonos órdenes En serio Se siente el capitán Bueno Bueno De hecho No he probado Esta función Si los bots Te hacen caso O sea Si yo les pongo Ataquen Atacan Vienen Se reagrupan Y todo eso Bueno Lancelot acaba De llevarse aquí La kill del Bruno Y yo sigo Con la tortuga Y viene Nana Viene Nana Y Lancelot Bueno Mira como los hago Retroceder Aquí está Aquí está Pim pam Pim pam Bueno 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 Me acaban de matar Me matan En 3 2 1 No lo puedo creer Lancelot Bot Jugó mejor Que otros Lancelots Que yo he visto En la vida real Me la aplicó Muy bien Muy bien Los combos Básicos De Lancelot De lo que tiene que hacer A ver Venga Reagrúpense Voy a ir Mejor a la línea De en medio Porque bueno Lancelot Me da miedo Ahora que me Acabo de matar Me acabo de matar Un bot Esto es como De risa En serio Justamente Me pasa cuando estoy Es que cállense Por un momento No se la pasan Aquí diciendo Un montón de Tonterías A ver Vas a pillar Como una campeona Bueno Y viene Lancelot A ver Lancelot No te me pases De listo Miren Esto es lag Esto que ven ahorita Que vieron Como se hizo Mi este monstruo Monstruo Mi esta Iritel Es lag Tal cual Puro y duro Pero bueno Esta torre va a caer Cae en 3 2 1 Uy Pues no No tiene pinta Me acaba de aplicar El especial Me acaba de aplicar El especial Lancelot Bueno Me voy Me le voy A ver Me les voy Ese Lancelot Se me hace que no es bot Se me colo aquí Una persona real A jugar Bueno no La verdad es que no Pero bueno Vamos a seguir Por aquí Farmeando Que es algo Que si tengo que hacer Bueno Primero voy a ir A defender en medio Porque hace falta Lancelot Nos va a tirar La torre Y se esta pasando De listo A ver Lancelot ya Por favor A ver Ahí esta Te la estas jugando Lancelot También te la estas jugando Tu A ver Venga Lancelot Por favor Yo voy Por Lancelot Estamos Me esta pegando Alice Maldita Alice Desgracia Si se da la vuelta Lancelot Me mata Ahí esta Murio Me encanta Es que me la debia Me la debia Se lance Lo de Nada mas Por eso fui Tan Tan gandalla Con el Me fui Sobre de el A ver Venga Me escapo Brexana Y tiene ahi A Alice Y a Nana Creo que Brexana Puede con ellas dos La verdad es que no Pero bueno También estoy viendo Que mis bots Defienden Defienden Lo suyo Como que se comunican Entre ellos Osea Ustedes creen Que se estan Comunicando conmigo Me estan diciendo Ayudanos O haz algo por aqui O cosas asi No 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 Ellos estan comunicando Entre ellos Estan diciendo Hagan esto Hagan lo otro Son bien inteligentes Estos bots Y bueno Por lo menos Me vengue de Lancelot Y venga Vamos a empezar Aqui a reventar Verdad Si 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 A ver Que me hace falta De equipo A ver Mis garras Ya las tengo Pues no se Voy a ir comprando esto Por comprar algo A ver Porque todos Estan chillando Por aqui Por alla Se viene Vamos a ir A apoyar Top En 3 2 1 Tenemos A una Lucart Me dicen Que iniciemos Retirada Por favor Como si pudiera Retirarme De aqui A ver Creo que Alice Es mas conveniente De hecho Voy sobre Alice Es que estos bots Son bien listos Viste Como salvó A su Alice Es inteligente Voy sobre Alice Alice se muere En 3 2 1 Ahí esta Me encanta Me la acabo de llevar Adios Alucar Adios Grog Sálvame Grog Por favor Ayuda A ver Me encanta Ese Grog Como mola Se merece Una ola Ahí esta Grog Muy bien Hicimos aqui Un gank Con los bots Creo que juegan Mejor Se los juro Juegan mejor Que otras personas Estos bots A ver Bueno Ya me estoy Hinchando aqui Un poquito Voy a comprar esto Y que me hace falta Ah Tenia que haber comprado Mejor esto Bueno No importa Ya voy a esperar Un poquito A ver Que les parece Iritel Hasta ahorita Me encanta A mi me encanta Esta tiradora En primera Porque se puede mover Aunque Como que no tiene Mucha Tanta movilidad Como yo quisiera Por el mismo hecho Que tengo lag Este Mi propia velocidad Se ve reducida Por ello Y bueno A ver Aqui nos podemos Agandallar un poquito Con los minions Y con los bots Venga Nos subimos esto Y ya con este buffo Voy a ir a reventar a Nana A ver Nana A ver Nana Te quieres pasar de lista Venga Inténtalo Inténtalo Buasísima Se paso de lista Es que venia con todos los minions A ver Ahí esta Como la reventamos Uy Otra vez a Lucar Por favor Son bien listos Se los digo Se los juro Ahí esta Me encanta Va a pillar Mira como pilla Se a Lucar Ahí esta Me encanta Bueno 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 Que divertido Es cuando juegas Contra bots Esto te alegra El dia Muchas veces Yo les voy a decir Que este Que si se frustran En algunas batallas Aqui en clasico Si estan intentando Subir en clasificatoria Y sus equipos Son muy malos Métanse una partida Con bots Simplemente para gandallarse Con ellos Y sentirse super pro Se los juro Que les va a hacer Les va a hacer sentir Muy bien eso Y voy a ir sobre este Así tal cual Ahí esta Me encanta Me encanta A ver Seguimos por aqui Limpiando Y bueno Creo que ya Podriamos empezar A tirar las torres Pero Quiero subir a nivel 15 Para que vean En todo su potencial A Eritel Aunque no se Si vaya a ser posible Mis bots Son un poco inteligentes Ya tiramos Dos torres Así que Muy bien Muy bien Venga Tenemos un Groth Del lado enemigo O es el nuestro Porque Voy a ir para alla A ver Venga Vamo 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 Ah esta contra Alucard Nuestro Groth Y no va a poder Alucard tiene demasiado Robo de vida Se la va a partir Se la parte en 3, 2, 1 Aparte yo no se A quien le ataque A ver Ni siquiera hacia falta eso Pero igual Y me hago una doble Ahí esta No lo cargamos No lo cargamos Venga Alucard por favor Perfecto Me encanta No voy a poder con este No voy a poder huir Este tiene daño verdadero Me va a pegar Me va a pegar Me pega entre dos Me alcanza Me alcanza Ah Huye Huye Un especial y me mata Un especial y me mata Es tonto Es tonto Me dejó escapar Me encanta Me dio miedo Ese Balmón Tiene daño verdadero En sus ataques Y por eso Me quita tanto Con sus giritos Creo que se aumenta Por cada giro No se No tengo ni idea Pero siempre me quita bastante Así que bueno Venga Muy bien Que lo pude matar Bueno Que lo pude dejar ahí A tiro Más dicho Que bueno que puede huir Y puede matar a Alucard Aunque no lo tenía seleccionado Y ese fue un problema Lo pude haber matado antes Y hubiera podido huir Bastante mejor A más aparte Que Grog No se donde estaba Ah y viene de nuevo Es que es tonto Me encantan los bots Esto es lo Lo mejor de ellos Grog por favor Pone un muro Para que no pueda pasar yo El chiste de ese muro Es que Nos ayude a nosotros Eh compañero A ver Ahí está Ahí está Me voy a hacer una doble aquí Ahí estamos Ahí estamos Me hago la doble Me hago la doble Me hice la doble Me encanta Y ahora podríamos Puchear por ahí Pero no Yo no quiero Yo quiero ir Por más bajas Quiero ser más killer Todavía Ahí están Mis bajas ¿Dónde están mis bajas? Ahí están ¿Dónde está Bruno? Bruno estaba aquí apoyando Y se acaba de ir Como un cobarde Bruno Bruno Ayúdame por favor Que tampoco soy tan pro Bueno si La verdad es que si Mira como los reviento Uy Bueno se me van a escapar Pero por poquito Es que tengo que limpiar Aquí estos bichos A ver ahí están Limpiamos estos bichos Y me podría ser el Lord A ver ahí está Un Lancelot salvaje Que le tengo Un poquito de odio Uy Venga ¿Dónde estás Lancelot? Vamos sobre de él Uy Brexana Brexana Yo sé que puedes sobrevivir Tengo lag Tengo lag Mis habilidades No me lo puedo creer A ver Uy A ver Voy a morir Voy a morir Es que lag Ese lag Se los juro Bueno bueno Huyo No pude ir Tenía que haber ido Sobre Alice Y Brexana Y Brexana Huyó Como una cobarde Me encanta Me encanta enfrentarme A tres bots Y que mis bots No me apoyen Teníamos aquí a Bruno Teníamos a Brexana ¿Y dónde está Brexana? No ataca Está ahí haciendo el tonto Me encanta Bueno 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 Voy a medio Porque medio No lo van a tirar No lo van a terminar tirando Con la tontería A ver Ahí voy Ahí voy Tranquilos Ahí está Me pongo esto Incluso me pongo esto Y lo liquidamos Al pobrecito Como va a perder Ahí está Pierde Ahí viene Lancelot Un Lancelot salvaje Otra vez el lag No me lo puedo creer A ver Lancelot Ven Yo sé que quieres A ver Y bueno Yo creo que mi equipo Lo está haciendo bien Pero tampoco Lo está haciendo muy mal Más bien dicho Yo creo que mi equipo No lo está haciendo Del todo mal A ver Más aparte Este Bane Aguanta lo que no está escrito Este me cae muy bien Porque es un héroe Bastante baratito Y mírenlo Se está hinchando él Literalmente No sé qué equipamiento Traiga A ver Vamos a ver el equipamiento Que trae Bane Pero se ve que sabe Lo que se hace Por aquí Se acaba de cargar Alguien Más aparte Wow Ese Bane Como mola Se merece una ola A ver Voy a llevar aquí Los bichitos de la jungla Les juro que no quiero Liquidar la partida Hasta tener mi Mi equipo completo Pero igual Vamos a ayudar aquí Un poquito A Bane Ahí está Espera En 3, 2, 1 Me encanta Me llevo este bicho A ver ¿Por qué Están todos alborotados Todos se alborotan Ahí está Me lo llevo Me llevo la kill Ahí está Perfecto Bueno, bueno, bueno Pues así más o menos Es jugar con irritel Claro que obviamente Con personas reales Huirían más Este Y todo eso ¿No? Pero más o menos Se los juro que he llegado A jugar muy similar Y como pueden ver Tengo 263 MS En rojo No sé si eso sea muy malo Pero yo creo que sí Cuando ves algo en rojo Como que sí Eso sí es muy malo ¿No? A ver ¿Y dónde están los enemigos? Se nos fueron Escaparon Bueno, es que ¿Cómo saben que viene Edithel tras ellos? Venga, vamos a construir Un ataque bueno Por este lado Y yo creo que se acaba La partida ya A ver Llevo 10 bajas 2 muertes 2 muertes muy tontas No suelo perder Contra bots Pero en esta ocasión Me tocó perder A ver Liquidamos aquí la torre Ya tengo mi último ítem Y ya ahora sí Reventamos Lo que no está escrito Ahí está Liquidamos la torre No pueden hacer nada Contra nosotros Y ahora sí ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está su defensa? Venga, venga Bueno, parece ser Que no va a venir nadie A defender Eso no me gusta Ni siquiera voy a atacar La torre Quiero que alguien Venga a defendernos Ahí viene nada Venga Venga Me acabo de hacer Una doble baja Una doble baja Me encanta Y ahí Ahí está Alice También la voy a ir a liquidar Porque puedo Alice y Lancelot Alice y Lancelot Venga Nuestro aliado Acaba de perecer Me lo acaba de aplicar Este Lancelot Uy Es bastante listo Este Lancelot Este Lancelot Como mola Ahí está Me lo acabo de liquidar Me lo acabo de cepillar A Lancelot también Y aquí con los bichitos Pues recupero Bastante vida Como pueden ver Y ya podríamos Liquidar esto ¿Eh? Pero está Alice Aquí que no para ¿Dónde está Alice? ¿Ya me la quitaron? ¿Ya la mataron? Bueno, bueno, bueno Ni la vi ¿Eh? Se acaba la partida En 3, 2, 1 Muy bien Yo creo que estuvo Bastante genial Esta partida Y les juro Que estuve como por Una hora Intentando grabar esto Bueno, más de una hora Jugué tres partidas En clásico Dos las perdí Una me fue bien Bueno, ganamos Pero no me fue bien Como jugador O sea, creo que quedé Dos, cinco Diez O algo así No sé Tal vez les estoy inventando Aquí un poquito Los números Pero bueno Más o menos Así se juega con Iritel Y me hizo falta un ítem No sé cuál ítem Me hizo falta Ah, sí, sí Ya sé Me faltó la chita esa Así que bueno O también me pudo haber Hecho falta El ítem este Que trae Bruno Esta también es muy buena Con Iritel La espada del cazador De demonios Pega muchísimo Y más aparte Te restaura vida Así que esta también Es un muy buen ítem Para Iritel Pero yo creo que Con este equipamiento Me va muy bien Me va muy bien En todas las partidas Que he jugado Siempre me pongo Primero las garras De Haas Después los zapatitos Y ya después Lo que caiga Del equipamiento Así que bueno Espero que les haya gustado Esta partida Con Iritel Que bueno Se las tenía prometidos Pero Como les digo Me hubiera gustado más Jugarla bien en clásico Pero con el lag Era imposible Si ya vieron Ahorita en igualada Donde no me tendría Que dar lag para nada Aún así siento Un poquito de lag Así que bueno Si les gustó el video Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad Se los agradezco bastante Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal!